¿Por qué? ¿Por qué se fueron de Televisa? ¿O cómo se fueron de Televisa? Nos fuimos caminando, de Televisa nos fuimos caminando. Por el puente, peatonal. Yo estaba haciendo una novela muy importante con Kate, el castillo, que le estaba yendo muy bien, que se llamaba Alguna vez tendremos alas, se llama. Maravilloso, oye, las novelas históricas de Televisa. Esa no era histórica, esa se llamaba Alguna vez tendremos alas. Yo hice dos históricas. Luego El vuelo del águila. El vuelo del águila y La antorcha encendida. Pero esta era una novela, era una novela que producía la esposa de Chespirito. Sí, Florinda Mesa. Florinda Mesa, que se portó excelente conmigo, porque la verdad es que yo, me faltaba todavía como cuatro meses para terminar la novela, no me acuerdo cuántos, y yo ya me estaba pasando azteca. Porque, pues, en Televisa no quisieron, yo pienso que no quisieron acatar las órdenes del señor Rascarra, así de fácil. ¿Quién no quiso? Pues, en la bolita esa, ¿no? No sé quién sería. Me imagino que el dueño era Emilio Chico, y él tenía un grupo de amigos y se les hizo, él nos había dejado un deal muy, muy padre para nosotros. Él sabía que se iba a morir. Y este, no quiero decir nada que esté fuera de lugar, pero... Sí, sí, él tenía cáncer, todos sabíamos, tenía un melanoma, lo sufrió por muchos años, y les había dejado un contrato. A nosotros ya nos había ofrecido azteca irnos, pero nosotros estábamos diciendo, no, no nos vamos a ir, porque no sabíamos que el señor estaba mal. Pero ya nos habían hecho ni la oferta, porque, te digo, hicimos cañaveral de pasiones, y azteca había, tenía una novela que se llamaba, creo que nada personal, creo, que era esa, y había, tenía mucho rating, ¿no? Era de, de, este, pigmenio. Sí, que fue después de Mirada de Mujer. Creo, ¿eh? Creo, o ni siquiera era de pigmenio, era de, no sé, era de ahí, de azteca, y estaban muy altos de rating para lo que ellos tenían, porque no tenían nunca rating. Sí, estaban empezando las novelas de azteca arrasadas. Estaban empezando, y nosotros, pum, los barrimos con 47 puntos de rating, o sea, de los más altos que ha tenido Televisa, y eso no, no lo puede negar nadie, porque ahí están los números. Que ya no existen 47 puntos de rating en la televisión. No, no, ya no los podrías hacer nunca. Ojalá. No, ya no los podrías hacer nunca. Y bueno, ahí fue, teníamos aquella oferta, y luego, cuando murió el señor, empezamos a negociar con los que se quedaron, entre los Emilio, y, bueno, pues, que si los abogados decían que no, porque el señor Azcárraga nos dejó un contrato que iba a 15 años, y entonces ellos primero obligaron a sus abogados que a 15 años no se podía hacer un contrato. Entonces yo le dije, ¿a cuánto le puedes hacer? Porque tenemos que cuadrar algo. Porque en marzo, enero y febrero, creo que era en marzo que se acababa nuestro contrato, y nosotros ya estábamos en marzo. Entonces ya nos podíamos ir, que fue cuando nos cambiamos. Se podían ir, pero no querían. Trataron de quedarse en marzo. Tratamos de quedarnos, pero ellos no se prestaron a negociar, no se prestaron. Entre ellos entró Murguía también, ahí en esa negociación. También se atoró, nos atoró, hasta que le dijimos, bueno, a Murguía fue el que le dijimos, chao, muchas gracias por todo, te toca decirle a Emilio que nos vamos. Porque Emilio nos había juntado dos veces, en dos ocasiones, a los productores, y en la primera nos juntó a todos los productores y nos dijo, las cosas como están, no va a cambiar nada, ustedes tranquilos. Y luego nos llamó a Cristian y a mí, y nos dijo, bueno, con ustedes hay un problemilla ahí de tiempos y dineros, y ya sabes. Entonces vamos arreglándolo. Pues sí, arréglalo. Y bueno, pues no lo arreglaban. Entonces llegó un momento en que yo le dije, mira, perdóname, pero nosotros no somos freelance, no somos freelance, y menos de, vamos, no somos freelance. Ustedes llevaban años con exclusividad en Televisa. Tenemos muchos años. Muchos años. 28, no me acuerdo. Y le dije, la verdad sería una pena que nos fuéramos, porque tenemos una oferta, y se reían, ¿me entiendes? Dicían, ¿dónde te van a pagar lo que ganas aquí? Y sí nos pagaron. Y nos fuimos. Con el dolor de nuestro corazón por el señor Azcárraga y su recuerdo, porque a todos los demás, a todos los jóvenes nuevos, emprendedores que hicieron muy bien su trabajo, pues a mí me daban igual, la verdad. Me siguen dando igual, ¿no? Con todo el cariño y con todo el respeto. Nada de lo mío. O si van entrando, no construyeron contigo como construyeron los... Con otras personas. Los anteriores. O creyeron en algunos, o se llevaron a su grupito, y esas cosas. Y nosotros seríamos como los grandes para ellos. No sé cómo lo vieron, no sé cómo lo pensaron. Pero, bueno, cada quien, creo que en esta vida vinimos todos a tomar decisiones. Totalmente. No, yo estoy aquí para tomar mis decisiones. Y eso fue lo que yo les dije. Tú tomas tus decisiones, yo tomo las mías. El único que les da de comer a mis hijos soy yo. Claro. Y yo sé cómo darles de comer a mis hijos. Lo que ustedes les dieron, pues es un regalo. ¿No? Es una herencia. Yo lo que tengo me lo he ganado. Con mi trabajo, con mi esfuerzo, con mi cara, han ganado dinero ustedes en la televisión. Mucho dinero. Ah, entonces, bueno, pues adiós, adiós. Y luego se enojaron. O sea, empezaron a llorar. Y dicen así, ¿por qué lloran ahora? O sea, ¿qué les pasa? Sí, porque se decía que ustedes habían traicionado a Televisa, porque Televisa había quedado quebrada. Entonces, había que aguantar un rato para entonces darles lo que les habían prometido. ¿Tú le ibas a dar dinero a Televisa? ¿Cómo? ¿Tú crees que Televisa le tengas que poner ahí una lanilla o algo? En lo más quebrada que esté. Yo creo que con sus puros intereses no se les nota lo pendejo. ¿Me entiendes? Con los puros intereses. ¿Me entiendes? O sea, yo agarro el dinero, lo pongo así en un banco y no hago nada. Y no pierdo nunca. Nunca. No había perdido. Si ganas, ganas, jetón. Pero además, mira, te digo, yo no quiero decir nada fuera de lugar, pero yo sí sé que había muchísimos otros. No era Televisa lo que el señor Azcárraga era dueño. Era dueño de muchísimas cosas. Y todo eso lo vendieron. Y con eso capitalizaron Televisa. ¿Tú crees que yo me iba a quedar ahí a darles de mi dinero? Así de, como ahora en el gobierno te piden dos mil pesos para que te moches, para que el próximo candidato vaya y siga adelante. Pues no tan jodidos. Exacto. ¿Me entiendes? Exacto. No, no era así. No era la jugada. Y además, nunca, ni siquiera nos ofrecieron eso. Ni siquiera fue un... No, fue así como un desplante de decir... O sea, no fue un aguanten... No fue un decir, ven, siéntate, güey. Digo, ¿por qué no le hacemos así, asado? Un plan, algo. ¿Me entiendes? Que tú digas, bueno, ok, déjame contemplarlo. No, no. No nos recibía uno, no nos recibía el otro, no nos recibía el otro, no nos recibía el otro. Hasta que fui y le toqué a Murguía. Y está ocupado. No, dile que vengo a renunciar. Y abrieron la puerta inmediatamente. Pues, ¿cómo no? No estaba ocupado. Dos grandes figuras. No estaba ocupado. Es difícil perder. Y le dije, ¿sabes qué? Te toca decirle a quién, al jefe. A tu jefe, porque no es mi jefe. A tu jefe te toca decirle que ya no estamos aquí. Y así nos fuimos. Y nos fuimos, y estando yo en la novela. Y le dije, y estoy en la novela, y si quieren mañana ya no vengo, ustedes me dicen, ¿qué hará? ¿Y qué pasó? ¿Cambiaron de actor? ¿Terminaste la novela? Me quedé los tres meses o dos meses, no sé cuántos. ¿Terminaste la novela? Sí. Sí. Sí, yo creo que ellos todavía no entendían, no les quedaba claro, no sé qué onda, qué. Y luego trataban de convencernos y de decirnos que volviéramos, que no sé, que si los apaga fuego, si que ya sabes, si que se echaban la bolita uno al otro, pero nosotros ya teníamos el contrato con Elisa Salinas, ni siquiera con Ricardo, con Ricardo habíamos platicado una vez, pero luego toda nuestra negociación fue a través de Elisa. Sí, claro, Elisa se encargaba de todas las telenovelas. Después fue a través de Elisa todo eso. Que ahora ha vuelto, y que decían que les habían ofrecido un gran contrato, que se merecían por la trayectoria. Sí, nos dieron muy buen contrato, nos dejaron muy tranquilos, tanto así que decidimos irnos y nosotros pensamos así en el plazo inmediato, decir, ok, vamos, vamos a tratar de hacer algo muy sólido, muy bueno. Queríamos hacer una televisión diferente y eso ya lo traíamos en mente, por eso nos fuimos a Grecia. Queríamos hacer una televisión que tuviera una gramática visual muy parecida al cine, lo que soy, lo que son las series hoy. Yo le ofrecía series al señor Azcárraga y él no quería, no quería hacer series. Y yo le decía, ¿por qué no hacer series? ¿Por qué no hacer unitarios? ¿Por qué no dejar de lado un poquito la telenovela? Entonces le hicimos 28 unitarios al señor Azcárraga. Sobre... Y él siempre insistía con Cristina y conmigo de lo romántico. Entonces, bueno, pero que sea romántico. Y no, puta, es que romántico. Está bien, te vamos a hacer lo romántico. Y le dijimos, ok, pero no vamos a hacer telenovelas. Vamos a hacer puras cosas del siglo pasado. Sería el antepasado. Y entonces del siglo XVIII, siglo XIX. Y nos decía, ¿pero qué vas a hacer? Lo único que le conviene a usted es que no le va a costar ni un cinco, los derechos. Porque ya están, o sea, ya son del dominio público. Y hicimos a Henry James, a Guy de Chantepler, Guy de Maupassant, a muchísimos clásicos del teatro, de la literatura también. Ecarequeiro, o sea, muchos, 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 muchos. ¿Y quién iba a decir en lo que se convirtieron las series mucho después? Hicimos cosas muy padres. Y dentro del foro hacíamos que todo pareciera. Yo usaba unos screams que había usado en el beso en Sweet Charity, en Dulce Caridad, de teatro, donde proyectabas tus cosas o luces, etcétera. Y los técnicos me decían, ¿qué estás haciendo con eso? Y entonces proyectábamos ahí desiertos, cosas. Empezamos como a innovar un poco la televisión. La verdad que sí. Muy innovadores. Y en Azteca innovamos. Todas nuestras novelas. Pues llegaron con la Chacala. Chacala, el protagonista. Tú estuviste en el, digo, el candidato. El candidato. Tú estuviste en el candidato. Que fue la primera telenovela interactiva con temas políticos muy fuertes. Le dimos seguimiento a todo el proceso electoral de La Bastida y Fox. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Sin tomar partido. Simplemente nosotros creamos toda una historia alterna, que era ficción, sobre ese recorrido. Y sacábamos las noticias del día. Incluso le ganábamos a veces a Hechos y así. Sí, totalmente. Me acuerdo que fue un trancazo. Sí, muy padre. Y aparte tú... Qué bueno está tu vino allí. Está bueno, ¿verdad? Para que vengas más seguido, fíjate. La gente está muy contenta de que estés aquí. Oye, Humberto. Pues yo los veo más bien clavados en el monitor. Pues esos están chambeando, pero aquí las redes sociales están explotando con muchas preguntas. Pero yo quiero decirte que pones una frase que dices en la política, y a lo mejor pudieras poner en otras cosas, como en la mente artístico, tarde o temprano viene la traición, ¿no? Eso lo dice Richelieu. O sea, él dice que en la política la traición es cuestión de tiempo. Y en la vida, ¿verdad? Y en la vida. También lo... Pero no debiera ser así, ¿no? ¿No lo crees? Porque mira, estábamos hablando de Televisa y nuestra traición a Televisa. Nosotros no traicionamos a Televisa. Nosotros no nos hubiéramos ido nunca si ellos nos dejan el piso plano. Claro. ¿No? Pero si te lo quieren serruchar, dices, no, 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 no se vale. Claro. ¿Me explico? Nosotros no traicionamos a nadie. Y también piénsalo tú. Tú has estado ya en Televisa, estuviste en Azteca, luego te fuiste a Televisa, Televisa te fuiste a Azteca, ahora eres libre. A mí me veía. Por todos lados se han dado. Pues es que así somos. Es donde te toman en cuenta y te dan importancia, porque tú también estás dando tu tiempo, tu vida, ¿no? Estás dando lo que tú sabes dar. En mi caso yo cuento historias, cuento cuentos. Yo para contarte un cuento te lo puedo contar aquí en la sala de tu casa, como en la azotea, como en un jardín, como en una calle, como en un teatro, como en donde sea. ¿Me entiendes? Con cámaras, sin cámaras. ¿No? Claro. O sea, no necesitamos un espacio en particular y hoy menos, gracias a esto. Exacto. Ya tienes tu propio canal. Exacto. ¡Ay! ¡Sin necesitar a nadie! ¡Eh! ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Me entiendes? Ya tienes tu propio canal. Sí. Ya depende de ti cómo lo haces crecer, cómo... Claro. ¿Dónde está toda tu mentalidad puesta para que esto se desarrolle y crezca y crezca y crezca cada vez más, ¿no? Y se convierte en una plataforma importante, tan importante, como las que hay hoy en día, como Netflix, como Amazon, como la que quieras. Exactamente. Y luego acabamos en Netflix o un programa en la noche. O vendiéndoles... Exacto, vendiéndoles este programa. Porque entonces tú produces aquí y el chiste hoy en día, pienso yo, y siempre, ha sido el contenido. Eso es lo más importante. Es lo más importante. El guión, es lo más importante. La historia, el contenido. ¿De qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres contar y cómo me lo quieres contar? Nosotros, a nosotros nos han contado todos los cuentos y nos han dormido con todos los cuentos y no sabemos todos los cuentos. El chiste es que no lo cuenten diferente. Exacto. ¿No? Que te lo cuenten conquistándote. si te enamoran... Exacto. Exacto. Porque lo nuestro es un acto de amor. Yo siempre he pensado como actor, ¿no? Siempre agarro un personaje y digo, bueno, le voy a hacer el amor a este cabrón. Y suena como... Yo creo que lo dijiste con otras palabras, pero no... No, así, sí. Sí, así. O sea, es hacerle el amor. Te conozco. Porque dices, así lo agarras y tú le prestas tu voz, tus manos, tu forma de ser, pero usas la psicología de ese personaje. Lo que el escritor escribió en cuanto a psicología del personaje, estructural, estructura del personaje, así es como tú construyes un personaje. Con lo que tú eres y con lo que tú lees sobre el personaje, ¿no? A menos que sea histórico. Entonces, te basas en otras cosas. Claro. Pero si vas a a la ficción, pues el personaje tú lo inventas, ¿no? Y lo inventas con tus armas. Claro. Eres tú, ¿no? Tu voz, tu biomecánica, tu expresión corporal, tus intenciones, tus tonos, tus matices, cómo trabajas el género, el tono, el estilo, ¿no? Totalmente, le das tu propio estilo, por eso eres Humberto Zurita, no hay otro Humberto Zurita. Ajá. Ajá.